Se llevó a cabo la presentación de la cartilla de vacunación en sistema Braille único en el país y la cual se integrará a la Cartilla Nacional de Salud, acto que fue encabezado por la Secretaría de Salud en el Estado, Martina Pérez Rendón. Con esta iniciativa, señaló Pérez Rendón, se refleja el compromiso para la inclusión y el bienestar de la población, por lo que reconoció a Andrea Alejandra Pérez Romero, quien tuvo la idea de iniciar con el proyecto, el cual beneficiará no solo a las personas con discapacidad visual, sino a todos los ciudadanos en el Estado, pues con esta iniciativa se facilitará el acceso a información sobre la salud, lo que permitirá a las personas ciegas tomar decisiones informadas. Durante la presentación se explicó que la discapacidad visual es una condición que afecta de forma total o parcial la percepción de imágenes, una realidad a la que se enfrentan en cada uno de los entornos en los que se desenvuelven los seres humanos y de la cual nadie está exento de padecer. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y David Feregrino.